¡Suscríbete! La educación popular. La reflexión y el diálogo. Haciendo referencia al tema, realizamos unas entrevistas a docentes y a futuros docentes. ¿Por qué elegiste ser docente? Elegí la docencia porque mi mamá es docente y desde que soy pequeña, que tengo recuerdos de mi mamá planificando, preparando actividades o experimentos. También me acuerdo que le traían muchos, a sus alumnos le preparaban muchas cartitas, dibujitos, poniendo en serio te quiero, te amo. Y bueno, creo que vivir con una docente me hizo querer elegir esa hermosa profesión. Y bueno, hoy en día tendría que volver a estudiar algo, elegiría de nuevo la docente. Y elegí ser docente porque me gusta mucho aprender, me interesa mucho también cómo es que se aprende. Y me gusta mucho ver también la alegría del aprendizaje que creo que a todos nos genera. Creo que tuve buenos docentes a lo largo de la vida. Siempre me gustó aprender y me parece que aprender sin poder enseñarlo no es algo válido. ¿No hay educación sin una visión social? No hay una educación sin una visión social. O sea, la escuela por sí sola no podría funcionar. Y creo que hoy en día necesita más del apoyo de todas las políticas sociales. O sea, por sí sola no puede funcionar. Yo creo que está muy relacionada la educación con la visión social. De hecho, ahora en la pandemia también pudimos ver cómo la educación es un espacio muy necesario para poder socializar. Y hemos visto también la visión de la sociedad en relación a esas necesidades de educación. No, no hay educación sin una visión social. Y es sumamente importante que todas las acciones sociales se involucren en la escuela porque la escuela sola no puede. ¿Aprendemos desde la diversidad, con la diversidad y para la diversidad? Somos todos seres diversos. Somos todos diferentes. Creo que eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Y yo siempre pienso que si fuera hablando en el aula, si fueran todos iguales, todos pensarían iguales, todos responderían lo mismo y sería aburrido. Creo que eso es lo que es emocionante, que son diversos, son diferentes y que no va a ser a cada uno único. Sí, yo creo que sí, que somos todos diversos, que la diversidad está presente constantemente y que de eso aprendemos constantemente también. La vida es diversidad. Si no podemos entender eso y de que todos somos únicos y que es fundamental aceptar al otro y aceptarnos nosotros mismos, la educación no sería posible. Sí, la diversidad es un tema que cada vez es más tocado en las escuelas, más que nada en las secundarias. Por lo menos a mí me toca desde ese lado y me parece que está muy interesante, muy bueno. Por supuesto siempre va a haber docentes a los que les cueste un poco más que a otros, pero el tema está, el asunto creo que está en no dejar de intentarlo, en el respeto, en la empatía y bueno, en apostar a esa construcción colectiva, que me parece que aporta muchísimo a esta diversidad que nunca deja de crecer y siempre va a ir desarrollando a la sociedad, por suerte. Creo que es importante, creo que el docente tiene que romper con las formas alineadas de pensamiento, a hegemonías que nos rodean, que están sin que nos demos cuenta y que también es importante aceptar que el otro es diferente para que la educación sea posible. Gracias.